¡Marco Morena va a ganar! No, 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 que vamos a ganar, porque la fuerza de Morena está en el pueblo. Dirigente de la oposición está diciendo que en el tema de las apores que se va a discutir mañana, dice que si esto se, bueno, si se aprueba, va a repercutir en la elección. Son puras mentiras, de la derecha no se tocan los ahorros de la gente, al contrario, lo que quiere nuestro presidente Andrés Manuel es que cuando se retiren los trabajadores de México, pues se lleven por lo menos el último salario, que esa sea su pensión. Que tuvieron, es decir, un promedio de 16 mil pesos mensuales. ¿En cuánto están las pensiones en este momento? En menos de 5 mil pesos. Dirigente de la oposición está hablando de la oposición. ¿Los candidatos a diputados alegales no van a debatir? Pues si se organizan en los estados, es que debatan, nosotros no tenemos problema. La gente sabe la importancia de ganar la mayoría en el Congreso. Necesitamos tener la mayoría para que el presupuesto de los programas sociales avance cada año. Porque quiero recordarles que el PAN y el PRI llevan 6 años votando en contra. Dirigente, en la oposición está hablando... ¿Puede, por favor, a ver, Fernando? ¿Puede, por favor, a ver, Fernando? ¿Puede, por favor, a ver, Juan Paz, tu pregunta? Ya, ya, ya le... Oiga, sobre los debates, sobre los debates, es, digamos, que obligatorio que el IE o el INE los organice. O sea, eso es... Sí, tiene que organizarlo la autoridad electoral. ¿No hay una consigna de que no van a debatir? ¿No hay una consigna de que no van a debatir? ¿Que ellos acordaron no debatir? Cada quien... ¿Que te ponga la propuesta? Mira, nuestros candidatos, como Alejandro Armenta, todos los días están en un diálogo permanente, en un debate permanente con la gente, con el pueblo. De ahí es donde está nutriendo sus propuestas, que va a ser como gobernador. Oiga, me pregunta Alejandro Rodríguez, por favor. ¿Qué opinión de la propuesta de Alejandro Armenta para aportarle 2 millones de votos a Claudia Sheinbaum en esta elección? ¿Cómo va esta propuesta de Alejandro Armenta para aportarle 2 millones de votos? Ah, no, pues yo feliz. Claro, que lo vamos a apoyar. Ojalá tenga esa meta, ojalá logre más. ¿Hay condiciones para alcanzar más del 70% de participación en la elección? ¿Cómo? Que si hay condiciones para llegar a este 70% de participación en la elección? Ah, tenemos un pueblo muy consciente. Tenemos un pueblo muy consciente, muy participativo. Incluso, acuérdate que en la pandemia hubo un porcentaje de participación muy importante. Así que, que vaya la gente a votar el 2 de junio en libertad, en conciencia y en paz. ¿En la oposición habla que ustedes están... No, no hay voto diferenciado. 6 de 6 por Morena. ¡Muchas gracias!